Salta de la cancha, ambos conjuntos para este encuentro de la jornada 11. Los Xolos con este uniforme ahora en negro que ha venido utilizando como local. El equipo de Pablo Guete. Bueno, ahí está Orozco, les mandamos de refuerzo a Angulo, el capitán poblano, con Jara y con Guzmán y Loroña, complementando con el costado derecho. Rivera y Sornosa, dos volantes de recuperación. Torres como centrales con Acevedo de portero, la gran novedad, Ismael Gobea, el primer partido que inicia esta temporada. Gorriarán y Cervantes en la contención y por fuera, Ibargo en Diotero que se vuelve muy peligroso. Gano, y no lo refieres solamente por el número que portan en la camiseta, sino por los mitos que tienen jugando. Bueno, pues ahí está entonces el silbatazo, la Liga MX a través de la pantalla de Fox Sports. Es un placer que nos acompañe en este Xolos de Tijuana en contra de Santos Laguna. Junto a Yayo de la Torre salió un Chartouni. Carlos Velasco con el placer de siempre, abrazo grande. Sin duda alguna, aquí está Fidel hacia atrás. La jugada de Barbona por el centro. Sornosa desde ahí, parece que le pegaba. Prefiere por el otro lado, Castillo, Castillo. Castillo, la pelota que sale desviada. Otra vez Sornosa por el centro. Cuidado con esta, el disparo que bien Doria tapando. Manotas estaba sacando el tiro de pierna derecha. Y es pelota para el equipo de los Xolos. Y esto es lo que busca Tijuana. Ya superaron esa presión. Aquí está la posibilidad. Sornosa conduce. Regresa la gente de Santos. Y el tiro de media distancia con potencia Salim. Pero salió bien la jugada por parte de Xolos. Mano a mano con Gobea. Ángulo con este servicio. La salida de Acevedo, pero no puede llegar Fidel Yayo. Que sabe sacar el centro ahí sobre la marca. Y que generalmente lo hace a buena altura y con buena dirección. El remate otra vez Acevedo. Detiene muy bien la primera atajada por parte del guardameta. Y la muy buena atajada. Pero yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Cuando cometes una falta en esa zona, le regalas la salida al rival. Y eso es lo incorrecto. Los más movidos. Entiendo que esto es muy dinámico, pero no le vendría mal también tener esa continuidad. Y mira, ahí cuidado, qué bien se aviva Ferney. Y mira, por poco. Y es un autogol, ¿eh? Allá va el servicio. ¡El arquero! ¡Excelente, Orozco! Jonathan, otra vez en el fondo con la salvada para evitar lo que era el primero. Aquí está Gorriarán. Santos se acerca la jugada en corto. Castillo a la marca buscando el desborde. Allá va el servicio peligroso. ¡El tiro, gol! Gol de Santos Laguna. Félix Torres se levanta. Jonathan quiere avivarse. Se para muy pegado a la línea final de la raya de meta, del área de meta. Y tiene que regresar a hacer una muy buena atajada. Y en la siguiente, cuando se quiere parar en la misma zona, juegan en corto, parece que la jugada queda perdida. El defensor marca patético porque le da la línea final en lugar de darle la línea al medio campo. Y en eso aprovecha para que entonces, si venga Torres, gane en el salto y le pega un buen frentazo a la pelota para ponerle en el fondo de la red. Pero el error, no alcanzo a ver quién es el defensor. Pero es patético, ¿no? Si estás marcando y le das la raya de fondo al que va conduciendo la pelota, le estás diciendo pásale a la portería. Yayo Santos se pone en ventaja. Sí, bien, bien lo de Ibargüen en lo que mencionaba Salín. Aquí está la apertura. Santos cerca del segundo. Hay un desvío de cabeza. Rechaza bien la defensiva. Y bien, está reventando esa pelota. ¿Cuándo viene la recuperación? Vamos a ver a los chuelos. Aquí está Castillo, Castillo por el centro. La recepción de Manotas. Manotas, el tiro que sale desviado, tratando de responder. Siempre muy atento a esas acciones para ayudar a sus compañeros. Uy, el error por parte de Doria. La está perdiendo. Hacia atrás viene Tijuana. Manotas. ¡Manotas! Y el tiro que sale desviado. Está el expoblano Angulo, Angulo. Que va a hacer Angulo filtrando, jugando de espaldas, buscando el servicio. El tiro potente. Y viene Acevedo. Yayo en otra intervención del guardameta. Hacia atrás se viene Santos. El recorte por el centro, buscando el espacio. Sigue con la posesión. Ferney. Ferney con el tiro. Pero muy bien Santos en la recuperación, en la anticipación. Sornosa abriendo para Loroña. Loroña. Servicio de cabeza. Pero no puede darle la dirección deseada. Fidel Martínez. Cuidado con este rechace por el centro. Barbona, Barbona. Cuidado con el tiro. Hay un desvío. Bien la barrera de Torres. Llegaba Doria, pero antes Torres para cortar el susto. Ahí está. Bueno, ahí fue. ¿Quién le pegó finalmente? Se le barrió Torres a Doria. No, no, no. Aquí se vienen los yoros. Vamos a ver si aprovechan. Loroña. Buen cambio. Sornosa. Combinación por el centro. Sale Acevedo. Se pide falta. No hay nada. No hay nada, dice César. Todo Ramos. No hay nada, ¿no? No, estira la pierna Torres para impedir que la contacte manotas, pero sin golpearla. Correcto. No hay absolutamente nada. Y ya ha terminado el primer tiempo por parte de la gente de Santos. Cuidado con la pérdida. Aquí viene Ferney a toda velocidad. Sigue Ferney. Ferney por abajo. Aquí está el segundo. No. Osejo. Llegó Osejo. Producto de esa pérdida. Yayo. Cerca Santos. Del segundo. Con la marca de Guzmán. Gorriarán con el servicio. El golpe de cabeza sale desviado. Y Jonathan Orozco que trata de salir rápido, pero quedó ahí tendido el jugador de los Xolos. Uno señala a veces es que igual y no consigues el gol, pero sí tu remate tiene la dirección, la intención, tiene esa capacidad de acomodar la tarea de Jogarles. Porque viene Xolos. Cuidado con esta. Atento está Torres atrás. El rebate desviado. Cerca los Xolos llegando rápidamente. Angulo, Yayo. Otra vez Angulo, ¿no? Que ha sido el que ha metido en los mejores centros y ahora creo que en este disparo también llevaba toda la intención. Y para complementar simplemente, es ahí donde Osejo falla completamente, ¿no? Porque no se le vio una idea clara de cómo definir por este tipo de juego de Rivera. Vamos a ver aquí a Barbona, pelota filtrada, pero ya no llegó Castillo. No entendió el colombiano con el amague y voltear hacia el otro lado y pegarle a la pelota hacia el lado donde va el compañero. Creo que hasta él lo pintó, pero la pelota era muy buena. El único que estuvo atento era el defensor. El que sí hace el recorrido es Gobea. Mira ahí, volteando para otro lado le pego a la pelota y creo que Castillo nunca jamás se imaginó que la pelota iba a ir para él. Se multiplica Santos Laguna y tan es así que se meten problemas Tijuana. Esta puede ser Ferney Angulo, tiene que cortar el avance, pide falta Angulo. El árbitro dice, levántese. Hasta tu área a rescatar esta pelota, parece falta, pero bueno, el árbitro no la juzgó de esa manera. Armando bien para Barbona, aquí está Gómez, bailotea Gómez por arriba, pero tranquilo llega esa pelota, salima las manos de Acevedo. Bueno, ya funcionó, ya encontró un resquicio, no tuvo que ir a línea de fondo, no tuvo que buscar velocidad, buscó un amague con un regate, esperando generar un espacio y ya hay un par de jugadores de Tijuana que pueden ser opción para rematar a portería. Viene Acevedo al frente, la prolongación, cuidado con esta, viene Santos, pero el tiro que sale desviado. Ante la presión sale bien librado, recibe Barbona, recibe Barbona al espacio. Recibió, el arquero en el fondo, Acevedo, parecía que llegaba el empate de Cholos, Gerson Vázquez y muy bien Acevedo, cortando lo que pudo haber sido el uno por uno. Ya repliega Santos, la pisa, controla, atrás para Barbona, la levanta, esta puede ser y Doria. León en contra de los rayos del Necaxa del señor Alex Aguinaco. Doria de Zurda, desviado, tiro potente. Torres por arriba se impone, Geraldino y otra vez Santos, cuidado puede venir, aquí está la cereza del pastel, solo, 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 la falló. Oh, parecía que llegaba el segundo, quedaba completamente solo Salim y no lo aprovechó. A mí me parece que no alcanza a rematar, que a algunos hay que se le alcanza a puntear y es por eso que sale ahí nomás un tirititito. Sí, lo viste muy bien, Yayo. Imagínate ahorita cómo se siente que se le viene todo encima. Bueno, pues ahí está entonces el silbatazo, la victoria de Santos Laguna, uno por cero con el gol de Torres. Gana Santos por fin de visitante.